saludo viejero bienvenido a un nuevo vídeo de shadow bears estamos aquí con un mazo vampírico agro de murciélago súper sencillito súper barato bueno tampoco tantas más y es bastante barato y aquí lo enseño vale mucha sinergia en murciélago como veis genera un murciélago el nuevo amuleto que por dos pepas puede generar un murciélago al final el turno del enemigo así que puede atacar la sucubo sublime que con aumento invoca dos murciélagos por supuesto la carta rota a los murciélagos el rey del linaje que hace que nuestros murciélagos caer en asalto y más un ataque y esta versión lleva dos caraboses vale carta de wonderland así que si no tenéis las caraboses yo os recomiendo que metáis algo de robar por ejemplo puede meter una bar en la tercera barda o si no el demonio de roca gemela vale para coger la roca de fuego azul que es muy buena yo recomiendo eso otras cartas que podéis usar pues esto también está bien incluso si queréis un poquito más de daño donde está donde está esta carta la belicia si la tenéis pues también está pues después de eso como veis un mazo muy sencillito murciélagos daño para la cara ramo valiente de meses algo de daño en la cara y nada tomazo smart cara 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 intentaremos llenar la mesa con un buler cogemos siempre la once oscura pegamos una leche increíble con nuestros murciélagos y tratamos a la partida que le pasa a este mazo pues es parecido a lo que le pasa al imperial agro que como te paran los pies al principio el mazo no puede ganar la partida pero bueno algo que otra juega y también verdad que por calazas para ganar en turno 5 entonces puede que te compense no pues vamos a jugarlo un poquillo vamos a ver qué tal está en el meta actual y a ver si ganamos alguna partida con nuestro vampiro en agro y murciélagos para un imperial imperial puede ser complicado porque llevan muchos bichos con guardia y todo lo que sean bichos con guardia nos duele rey de linaje no me gusta quedarme este tipo de cartas al principio pero pueden darnos ese daño si daño final para ganar la partida ya tenemos aquí varias cosas general murciélagos tenemos que ir usando porque si no nos vamos a pegar pero tener ya el rey de linaje no me parece mal porque he tenido dos costas bajas si no no me lo planteo pues yo voy a jugar la cidad siniestra casi seguro el siguiente turno para empezar a pegar con un burcelaquillo también puede ser interesante jugarlo con el rey de linaje la cidad siniestra esto cuando tengamos la mesa llena cuál es el problema lo que he dicho antes ahora por ejemplo me juega el oso es muy típico los dos con guardia y me humilla eso ya eso ya no te digo eso ya me humilla de una manera porque si puede cargar atrás de mi bicho me humilla tanto que le voy a matar el derizo esto no lo vamos a guardar ok en turno 5 realmente turno 5 vamos al rey de linaje me lo voy a quedar pues menos más que me ha entrado el hechizo ese y es que derizo mataba a tramo que la c*** tramo el que la han matado aquí por turno con mucho perfecto y siempre entre esto entre raven y la invocadora con sanguínea jugar raven porque raven solo saca un murciélago y un 1 1 que no un murciélago ahora tengo la mesa llena 7 turnos como el rey de linaje y con la mala cara este bicho es problemático pero si eso es todo su turno no es malo me ha matado un bicho no ha matado a un murciélago perfecto por mi perfecto que no ha matado a un murciélago por esto ya me va a complicar a ver puedo matarle el 1 1 espera siguiente turno sacamos 3 murciélago recordad que cada uno pega de 2 son 6 de daño 6 de daño más 1 de ataque que le vamos a dar a 1 son 7 más 2, 9 tendremos letal vale voy a limpiar todo Mira, y tengo el punto de daño de este arma, esto es bastial, si sale así, la verdad es que el mazo, si consigue, sale así, en este sitio son 4. Pero ahora, he tenido muy buena mano, esto es lo típico de este tipo de mazos, tienes que robar muy bien, y que el rival no te ponga un bicho de un guardia, ni se cure, así parece que es el mazo mejor del mundo, vamos a echar un par de partidas más, si queda muy corto para grabar, ahora jugaremos las 4. ¿Vale? Clerical, clerical puede darnos, suelen necesitar turnos para generar su estrategia, y eso para nosotros es muy bueno, no os quiero carabose. Goblin y las castellanas constrictoras tampoco las quiero, porque soy primero, no me las voy a sacar para grabar el goblin, si. Ser el primero es muy importante, ser el primero, yo creo que deshuebe el win rey de este mazo, una barbaridad. Pero vamos a jugar un turno 5 seguramente, así que, vamos a esto. Ahora, dan murciélago, luego otro bicho más murciélago, y pum, pum, pum a la cabeza. Lo más problemático que puede tener él, es la blanca nieve, porque puede empezar a matármelo, y sacarle mucho valor, pero si llenamos mucho la mesa, incluso la blanca nieve es poca cosa. Esto es también muy bueno, aunque esto lo puedo jugar en turno 4, y mola todavía más. Lo puedo jugar esto y luego esto, y esto en turno 4 más otra cosita. No, vamos a jugarlo ya. Si puedo jugar el demonio de pesadilla más tranquilo. Este bicho si tuviese un ramón lo mataría, de tal forma no lo puedo evolucionar en el siguiente turno. Y aquí ya me estoy planteando en curso de limpiar, le voy a limpiar. ¿Qué pierdo si no es murciélago? Bueno, que le eche, lo que tiene que no te pasa. Si no limpia nada, está al final de su turno. Él va a limpiar algo. Si me mata algo para que yo pierda el murciélago, me está limpiando de manos también, ¿no? Hay que pensar de esa forma. Es una mala forma de pensar, de encontrar. Ahora, por ejemplo, si lo debería matar. ¿Por qué? Porque si lo evolucionan, lo va a curar. Aunque también podemos pensar así. Es que me viene demasiado bien. Porque esto se queda genial en el culo. Y ahora, a menos que él pueda limpiar, yo juego aquí a Valet. Y le voy a meter una leche. Es que no se la va a ahorrar. Vale, tiene otro. Vale, me mata uno y me mata otro, ¿no? Asumible. ¿Qué hora de contraer? Es más que suficiente. Puedo matar incluso esto si quiero, ¿eh? Pierdo de daño, pero protejo mi mesa. Lo voy a hacer. Protejo mi mesa. Tiene que gastar recursos adicionales. No puedo usar este para limpiarla. Eso es insuficiente. Ha muerto. Muertísimo. Creo que tenga letal, ¿no? De todas formas, son 6 y 8. Esto también me da letal. Lo voy a hacer con Valet. Valet me da evolución y vale letal. La verdad es que cuando sale así el mapa. Lo que yo llamo atracando. Cuando el mazo atraca. Atraca, de verdad. Hacia rápida, ¿eh? Esto es increíble, tío. Cuando esto sale bien, es increíble. Me está saliendo el vídeo bien. Pero que este es el típico mazo que va por rachas, ¿no? Ahora me está saliendo muy bien, pero... Luego vas a tener una racha de derrota y se nota mucho. Es un mazo que necesita robar muy, muy bien. Y que el rival... Si el rival no puede responderte, lo atracas y le ganas. Ah, el dimensional de marioneta. Si es de marioneta, va bien contra mí. Soy segundo. Aquí es cuando vaya a ver... Es el segundo lo duro que es. Esto no lo quiero porque tengo un goblin realmente. Hasta esto no combina con el goblin. Y esto tampoco lo quiere de primera. Vale. Vaya a ver lo duro de eso, el segundo. De todas formas, el mazo se juega igual primero o segundo. Esto es pegar, pegar, pegar a la cara. Si... Si tienes que ponerte a limpiar mesa y cosas raras. Es un mazo que sabes que... No va a poder... No puedes ponerte a limpiar mesa... A ver, puedes ganar la partida si vas segundo y te ponen a limpiar mesa. Y tienes el coste 5 este que tiene 5 kilos. Pues... Pero es complicado, ¿eh? Tienes que tener una mano muy, muy buena. Ahora vamos a jugar el generador del murciélago. Le he pegado la cara, sí. Que me lo va a matar el goblin. Me lo va a matar todo. Ojo al otro generador del murciélago. Y este por el murciélago. Vamos a pegando. El problema es solo en marioneta. Porque mi murciélago necesita un turno para atacar. Con marioneta, ¿eh? Instantáneo. Vamos a matar el 2-1. Pero igual es tan malo. Tan malo todo. Ah, ya viene la cara. Se limpian. No puedo permitirme parar al baño yo. No, ese tipo de carta... No, no, no. Pues... Simplemente vas a jugar esto. Y pegando con toda la vez que ha pegado a la cara, como un campeón. Como en Endasa es mucho daño y ya está. Y ahora es cuando viene la gracia de las marionetillas. Limpia. Pues un marioneta. Una marioneta bien limpia en 1-1. Si es listo, incluso agrazaré la evolución para matar más de un atrás. Limpia. No es tonto. Limpia. Está 13 de vida. Y esto pega atrás. Puedo pegar incluso de 4. Vamos a intentar sacar el problema, ¿no? Me lo quiero guardar. Porque es daño directo. Le voy a pegar la cara detrás, eso va a empezar. Y esto. Un punto. No, esto es que está muy bien si me topdekeo el bichito este. El bichito conseguirlo, pues está muy guay. A ver si solo me puede matar un par de... A ver si me sobrevive un par. A ver si me sobrevive un par. A ver si me sobrevive dos. No está mal, eh. No está mal. No está mal. No vamos a faltar turnos Ah, estoy a día Puedo ganar con un top pack Ahora se me pone el 5-5 aquí La plataforma se va a poner a limpiar Ahora con eso Que mala leche Que mala leche Son 4 No puedo pasar, ¿no? Si juego esto, me muero Ya no me se viene el 2-3, me quedo uno No, no se ha puesto a limpiar 4-2-5 No Me muero Bueno, pues vamos a dejar de ganar Vamos a hacer treta Y ya no se ha puesto a limpiar No, no se ha puesto a limpiar Ah, no se ha puesto a limpiar Es lo que os he dicho antes en el principio de este mazo Es un mazo que sabe muy bien Pero como el rival te puede responder Un bicho con guardia Unas marionetas bien puestas Bichitos muy pequeñitos Curaciones No puedes remontarlo, ¿vale? Pero bueno, hasta la partida ajustada Casi ganamos y vamos a la última Vale, un clerical Vamos a pegar de este Por el anterior Estamos segundos, no me gusta ese segundo Pero está mal Esto está mejor Me voy a quedar el rellenaje y quitarmelo Me quito la carta esa y me entro la misma Bueno, por lo menos conmigo el rey del linaje Me voy a quedar el rey del linaje Entre todas razones A ver si ganamos alguna partida con él Bueno, creo que he ganado una con gracia Bueno, ahora juego esto Luego esto Tú no El rey del linaje puedo jugar Está guay Está un buen bicho para él Me puede ir limpiando ¿Qué viene a robar si no tiene nada? Estamos segundos Al ser reactivos Pues es la desventaja Al llevar agro Está bueno Porque normalmente me sobreviviré a uno Y ya le pueden pasar a presionar un poquito Vale Ya me va a mandar No tiene sentido Iglesia Vale Pues el rey del linaje Va a ser el turno siguiente Y vamos a hacer Podemos Esto me lo quiero guardar para rey del linaje ¿Verdad? Y esto también Y esto no lo puedo usar todavía Primero voy a evolucionar ¿Verdad? ¿Verdad? Lo quiero guardar Voy a usar uno Voy a usar uno Voy a usar uno Ahora se va a curar más todavía y nuestra esperanza es el rey lineaje, pero como ya me ha llamado 1-7 y me juega el 3-7, te olvida la partida, básicamente pierde, no me importa que no le pegue, esto lo habrá hecho un poco más de daño, es importante, más importante de lo que parece, ese turno de sustra, tiene que matarlo, supongo que se ha cogido la curación, ¿no? Lo que pasa es que el templo de Tenko no creo que pueda permitirse hacer turnos hay templo de Tenko, bueno, tiene la curación, sí, no se le queda tan mal, me mata el 1-4, ¿eh? Pues me acaba de ganar la partida, me acaba de ganar la partida, supongo que me la debilidad que tiene el mazo, me ha parado, yo ya no tengo opción ninguna de ganar la partida, pues es tontería seguir, si queréis, bueno, vamos a seguir un poquito porque a un tiempo, no voy a bajar nada, y el siguiente turno pues le vamos a intentar pegar una leche importante, ahora ya sí que se acabó, es decir que Tenko bastante duro contra este mazo, ¿no? Ah, sí, mira, ahora creo que sí es momento de venirse, ¿no? Me estrella contra estao, no puedo pasar, vamos a darle la partida, bien jugado, y hasta aquí el vídeo. Bueno, pues ha quedado, claramente el mazo retratado como es, ¿no? Puede llegar a ganar partidas en turno 4-5, si el rival no tiene cartas defensivas en su mazo, o directamente nos arroba, o se le atasca un poco la mano, pero veis que contra mazos que tienen mecánicas defensivas como este templo de Tenko, más defensivo imposible, o el mismo mazo de marionetas que no es un mazo realmente defensivo, pero tiene algunas cartas defensivas y es suficiente para parar este mazo. De todas formas, si os ha gustado el vídeo o el mazo, podéis darle al like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.